¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto más aquí en DIVINGY en Español. Mi nombre es Fernando y vamos a continuar viendo lo que es la documentación del plugin de DVProtect. En esta ocasión, chicos, les voy a enseñar a cómo darle estilo como tal a nuestro protector de contraseña, es decir, a nuestra sección como tal del protector. Por ejemplo, este que tengo aquí, pues le podemos dar un poquito de estilo como el color del fondo, el color del botón, el color del texto o más bien el estilo del texto. Entonces, bueno, como tal vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿sale? Pues sin nada más por el momento, vayamos a la acción. Les recuerdo chicos, si ustedes apenas es como el primer videíto que están viendo de DVProtect y aún no han adquirido su plugin, pues en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan venir aquí a nuestro sitio web, puedan realizar su compra y una vez que lo tengan descargado e instalado, pues ahora sí nos iríamos a lo que es nuestro panel interno del WordPress. Si ya lo tienen activo, les va a aparecer como este nuevo apartado de por aquí y les va a aparecer estas opciones, que es Protect Sections y Protect License, ¿ok? Como tal, estos ya los había explicado en videítos pasados, para que de igual manera, pues por ahí se puedan pasar para estos videítos. Pero bueno, sin más por el momento, vámonos directamente en el videíto pasado, nos quedamos, les mostré cómo crear lo que sería el formulario como tal, o bueno, más bien la sección de protección, ¿sí? con la contraseña. Ahora nos vamos a ir a esa sección que creamos la vez pasada en el video pasado. Si no han visto el videíto, también vayan a la lista de reproducción de ese video donde les enseño cómo hacer esto, ¿sale? Pero bueno, entonces por aquí nos vamos a ir a Protect Sections y como tal, este es el que yo ya había creado, es el Contact Form, ¿ok? Entonces lo vamos a dar en Editar y ahora nos vamos a pasar a la partecita donde dice Style Settings, ¿ok? Y en Style Settings, pues aquí podemos cambiar el color del fondo. Por ejemplo, a mí me gustaría, lo voy a dejar como en negro, ¿vale? Entonces lo dejo en negro. El tamaño de la fuente lo dejo en 20, me parece que está bien. El color del texto como tal, que sería este, pues yo creo que... No más lo voy a poner, yo sé que nos va a ver bien, pero igual lo voy a poner en naranja para que vean pues los cambios, ¿no? Sean más visuales. El espacio de las letras lo dejo tal cual, la altura lo dejo tal cual. Ahora el borde como tal, también le podemos dar un borde, como que sería este de aquí. Vamos a activarlo y nos vamos a poner un borde quizás como de 2, que no esté tan grueso. El color igual también lo voy a poner... Pues puede ser... Lo voy a poner azul para que vean el cambio, ¿no? La anchura también lo dejo así en 1. El estilo del borde, pues aquí hay diferentes estilos. Yo lo voy a dejar en sólido. Y ahora vamos a darle estilo al botón. Vamos a habilitarlo para que podamos configurarlo. Y aquí le vamos a dar el tamaño del texto, lo dejo en 20. Igual el color del texto del color lo voy a poner en blanco. El color también lo voy a poner en este color. El color de fondo. En la anchura lo dejo tal cual. Y el color del borde lo dejo igual del mismo color. Border Radius, el radio del borde como tal, pues lo dejo en 3. Está bien, en el espaciado lo dejo tal cual. En el icono como tal, si queremos mostrar iconos, pues hay que habilitar esta parte. Yo sí quiero mostrar iconos. Y ahora simplemente hay que mostrar... Si nos vamos aquí, aquí podemos ver toda la lista de los iconos que podemos utilizar. ¿Ok? Que son los iconos que vienen por defecto en Elegant Teams. Y como tal, tenemos... Bueno, nos dice por aquí este apartado o el aviso. Que tenemos que poner los números o las letras que aparezcan después de la X. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí la X sería 2A, 2B. O por ejemplo, aquí sería 72, 73. ¿Ok? Entonces, yo voy a buscar como la flechita. Vamos a ver qué flechita podemos poner. Es más, voy a poner este. ¿Sí? Entonces sería E01A. ¿Ok? Se va a ver un poco extraño, pero... Para que vean el cambio. E01A. Creo que era así. ¿Ok? El color del icono, vamos a ponerlo en blanco. Y queremos que esté a la derecha. ¿Ok? El hover, si queremos darle un hover al botón, pues aquí lo podemos como modificar también. El color del texto. Igual para que vean lo voy a hacer, ¿no? Lo pongo así. El hover text color, perdón. Este lo dejo así. Este lo pongo así. El borde como tal también lo pongo en negro. Y el radio como tal lo dejo tal cual. Muy bien. Entonces ya simplemente le vamos a dar aquí donde dice update. Y vamos a ver si nuestros cambios se efectuaron correctamente. ¿Ok? Vamos a esperar a que guarde un poquito. Y ahora le vamos a dar aquí en refrescar. Y si hicimos todo bien, esto se debería de estar visualizando de otra manera. Y al parecer... Al parecer no se ve. Déjenme ver por qué fue. Probablemente es porque tengo que eliminar la caché de mi... De mi... ¿Cómo se llama? De mi servidor. Denme un segundito. Lo voy a pausar. Y si hiciera eso, pues ya ahorita les confirmo. Listo muchachos. Efectivamente, miren, se dan cuenta. Lo recargué y ya me está apareciendo tal cual como yo lo configure. ¿Sí? A lo mejor no es el mejor estilo, pero solamente lo hice. De tal manera que ustedes puedan como visualizar los cambios. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente había que borrar la caché que ya tenía aquí en mi servidor. Para eso tengo este plugin de... En mi caso, como es Cloudways, el servidor, pues el Breeze nos ayuda a eliminar como tal la caché de nuestro servidor. Entonces, ya nada más la limpié, le di aquí en purgar, actualicé y ya se vieron efectuados mis cambios. ¿Ok, chicos? Pues prácticamente ya fue todo. Espero que les haya quedado claro cómo pueden editar o cómo pueden personalizar los estilos como tal de lo que sería el módulo de protección de DVProtect. ¿Ok? Cualquier duda, ya saben, en la sección de comentarios me la pueden dejar y por ahí voy a estar al pendiente para darles por ahí una ayudadita. ¿Sale? Pues nada, chicos. Nos vemos en un próximo videíto aquí en DVNG en Español. Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima.